La ciudad descansa, todo está en paz La gente se olvida de la realidad Pero aquí, en mi habitación, no puedo dormir Porque estoy pensando en ti Suerte del que tiene con quien conversar Unos brazos tibios donde descansar Para mí las noches serán tiempo sin final Porque estoy pensando en ti Porque fuiste una misa pasajera Te besó mis labios casi sin hablar Y en el mar de tus caricias me perdí sin entender Que no siempre existe un final feliz Porque fuiste una luz en las tinieblas Te me hacía olvidar la realidad Y en un sueño de locura me dejé llevar por ti Y ahora que no estás, ¿qué será de mí?